en particular. Bueno, yo el viernes hablé con el fiscal, me citaron de la fiscalía, bueno, me explicó de que la invetería que están haciendo, he visto las imágenes de la filmación que tiene el momento que entra mi hija, hasta el momento que ella se fila, el delincuente la recibe, salen del... entran a la celda, de ahí salen al baño, hasta el momento que este infeliz sale con mi nieto en los brazos de haber consumido y después le he hecho con mi hija. Bueno, me explicó que fuera de eso hay una nota que un primo de mi hija por parte de la madre, levanta a él para que mi hija no entre de visita a verlo al delincuente y no sabemos quién ha sido, que ha vuelto a autorizar esa entrada. Ese era un pedido del primo de su hija. Sí. Un pedido que ella no vaya más al... Claro, exactamente. ¿Por él en particular o...? No, por él, por él, por él, no, digamos por Chirete, para que no lo vaya a visitar Chirete. Como previendo lo que pudiera pasar. Exactamente. Bueno, de ahí se le levanta, no saben quién ha sido la vuelta a autorizar para que entre, aparte el fiscal me comenta que el Chirete había levantado una nota también de que iba a ser una huelga de hambre, se iba a matar sin caso, mi hija no entraba. Bueno, todas esas falencias que hay, ahora eso simplemente investiga para ver quién autorizó todo eso. Su hija ya había ido en otras oportunidades a la cárcel, tanto a ver a Chirete como a ver a su primo. ¿En este caso en particular fue un percibimiento normal de los que siempre suelen suceder o fue un día con algunas particularidades? No, lo que pasa es que ella ha ido una vez, digo, porque la han llevado a ver a su primo, nunca había ido, y ha ido, y bueno, ahí lo conoce, es infeliz. Yo me entero a los dos meses de esta relación, la hablé, le expliqué, le lloré, la amenacé a mi hija que se retire de ahí, más de eso yo no podía hacer nada, por lo que yo también estaba amenazado, porque si yo le decía algo a mi hija, me iban a mandar preso, y bueno, todo eso terminó en esto, que muchas veces prohíben las cosas los jueces, te quitan el derecho de padre, de reclamar las cosas, de rectalos a los hijos, y ahora nadie se hace cargo, termina todo esto. Por un lado está la causa penal, pero también le cabe a usted la posibilidad de una demanda civil, ¿piensa hacerlo de algún tipo de indemnización? Yo voy a tal última consecuencia, yo lo primero que quiero es que paguen los culpables, quién ha sido la responsabilidad de esta, cómo permitir que el delincuente, teniendo el antecedente que tiene, que tenga visita privada o no, pero que no tengan un buen control, aparte si él tenía acceso a los talleres, cómo no se lo va a revisar, para que saque el punzón, la punta, lo que llaman, porque según el fiscal me dijo, tiene 24 estocadas de un lado, 10 del otro lado, ha sido un loco total, digamos, yo veo más o menos del horario que ella, mi hija entra, tal horario que el delincuente sale con mi nieto en la mano, para mí que ya lo tenía todo pensado. ¿De su nieto sabe algo? Sí, no, está bien, está bien, lo sigue cuidando mi nuera, con mi hijo, está hermoso, así que, no, está bien, bien, cuidadito.